Hola, muy buenas, otra vez por aquí, dándoles información de terapias alternativas y afines. Acuérdense que esto es un programa basado en información global, luego se hace puntualmente, cada vez que viene un invitado o sacamos un tema específico, el desarrollo de este tipo de terapias. Los pormenores, los prolegómenos, las posibilidades, cómo se debe y cómo no se debe hacer. En fin, información para que ustedes cuando vayan a su terapeuta alternativo determinado, ya tengan una idea base de cómo se comporta o se debería comportar este profesional. Todos en este ámbito de las terapias alternativas somos profesionales específicos de determinadas terapias. Esto no quita que la persona esté formada en varias, como hemos visto en otros terapeutas que hemos invitado, incluso en uno mismo, que uno esté formado en varias líderes, en varias terapias diferentes. En definitiva, la información que recibimos de distintos tipos de formaciones hace al terapeuta. Evidentemente, eso junto con la práctica y la experiencia da por decantado un profesional. Una de las cosas que quería comentarles hoy es el tema de lo imprescindible que resulta en las terapias unir personas y terapias. No se olviden que las terapias en sí solas, protocolarmente, no son una solución matemática, sino interacción a una persona con su parte afectiva, con su parte emocional, con su amor, con su necesidad de mejorar al otro. Nosotros los terapeutas, creo que cuando lo comenten y se identificarán, no nos dan lástima las personas, pero sí nos conmueven que vengan en esas situaciones tan penosas. Sobre todo en el ámbito que nos manejamos nosotros los terapeutas alternativos, que trabajamos con crónicos, personas que llevan ya muchísimo tiempo dándole vueltas a las cosas. Y nos encontramos con unos cuadros bastante patéticos, bastante complejos. Entonces, es muy importante la empatía con la persona, terapeuta, persona, y nosotros somos personas, porque evidentemente quienes están con una dolencia, nosotros nos podemos ver reflejados tanto nosotros mismos como nuestras familias. Así que trabajar con estas personas que vienen con una cadencia de sufrimiento, es realmente una carga afectiva para nosotros bastante importante. Y creo que no podemos poner por delante la terapia, sino que tenemos que primero poner la humanidad por delante. Y luego, lo que sepas, creo que el primer acto terapéutico que puede generar una persona, un profesional, es brindarle todo su amor y su afectividad a esa persona que viene con esta necesidad imperiosa de ganar calidad de vida con distintos nombres, llamarse curarse, salud y demás cosas. Pero, por supuesto, el sufrimiento lo tiene en su corazón aparte de su cuerpo. Y es el más importante, el padecimiento emocional, afectivo, los años de espera y de ilusiones y de desilusiones, que cuando nos vienen a ver a nosotros, tienen puesta toda la esperanza en nosotros y nosotros tenemos que, como primera medida, tener que tener muchísimo cariño para con ellos. Hoy tengo la suerte de contar con una persona profesional que nos va a aportar muchísima información sobre esta parte emocional y afectiva, que tengo la suerte de conocerla hace muchos años, como persona y como profesional, y nos va a dar muchísima información, muchísimo conocimiento, muchísima de su experiencia. Hoy tenemos aquí a Pilar Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días, Javier. Muy bien. Encantada de estar aquí con vosotros. Pues nada, Pilar, tú eres médica, tú eres doctora. Sí, soy médico, licenciada en medicina y cirugía desde hace muchos años. Más o menos como 30 años. Como 35 años. 35 años de medicina. Los primeros años dentro de la medicina tradicional, trabajé en urgencias, y luego ya dentro de la medicina alternativa, complementaria, como le quieras llamar. O sea, te llamó la atención el tema de las medicinas alternativas, aparte de tu profesión, digamos. Bueno, llamar la atención es una manera de decirlo, ¿no? Bueno, yo trabajaba en mi servicio, ¿no? Y me enfermé. Parece que ningún aparataje ni ninguna analítica decía nada. Parece que no había nada que ver, pero yo me encontraba muy mal. Y entonces empecé a buscar otras opciones y así conocí primero la acupuntura. Me impresionó que aquello pudiera resolverme mi situación, luego la homeopatía, y bueno, a lo largo de 35 años entiendes que muchas cosas fui tocando. Muchos palos dentro de la medicina alternativa, ¿no? Fui tocando. Te estuviste formando, pero a su vez, por lo que me estás comentando, has sido tratada con esto. Sí, yo me inicio dentro de la medicina alternativa al ver que yo me curo de una situación que de la otra manera no encontré solución, ¿no? Bien, o sea, que esto es una cuestión de experiencia. Es una cuestión de experiencia. No te lo contaron, ¿verdad? Sí, no, no me lo contaron. Y a lo largo de todos estos años, pues, bueno, puedo decir que me he tratado siempre con esta forma de medicina, ¿no? Encantada. Bien. Contanos un poquito sobre tu currículum dentro de lo que es estas medicinas alternativas, porque me los contaste, pero tienes unos cuantos. Sí. Bueno, como te he dicho, yo empiezo como... El primer conocimiento que tengo es la acupuntura, y es curioso porque cuando me ponen agujas, bueno, me parecía una cosa así un poco extraña, ¿no? Pero bueno, bien, me dejo. Pero lo que realmente resolvió mi situación en aquel momento fue la mosa, para el que no sepa lo que es, es una especie de puro hecha de una planta que se llama artemisa, que aplica calor. Y lo que yo tenía era un agotamiento total por exceso de trabajo, por, bueno, en definitiva, por poco dormir, comer mal, trabajar mucho, tener un bebé, todas estas cosas que a veces hacemos en la vida, ¿no? Me había quedado prácticamente sin energía, y la mosa dentro de la acupuntura me permitió recuperarme. Estudiando ya acupuntura, conozco la homeopatía, y entonces ya es cuando abandono la medicina tradicional, la abandoné así... Bueno, fue reflexionado, pero fue algo que me salió muy de dentro, porque la verdad es que me enamoré, ¿no? Bueno, me pareció que aquello era maravilloso, y circunstancias de la vida me ayudaron a decir, bueno, pues aparco esto y me entrego al 100% al estudio de estas terapias, ¿no? Después de la homeopatía, pues vino ortomolecular, nutrición, terapia neural, parbiomagnético, reflexología podal, después biodescodificación, psiconeuroemoción, bueno, un montón de conocimientos que creo que todos los que nos dedicamos a esto vamos incorporando en nuestra ver, ¿no? En realidad, es todo lo mismo, expresado de distintas maneras, ¿no? Porque esto es lo que te permite tener un paciente delante, y unas veces echas mano de una cosa, otras veces echas manos de otra, pero lo que importa es sacar al paciente adelante, y bueno, creo que lo vamos consiguiendo, ¿no? Tanto tú como yo nos dedicamos a esto, y creo que tenemos éxito, ¿no? Yo te conozco ya hace muchos años, ¿no? Y creo que también, aparte de tu faceta terapéutica, también te dedicas a la formación, ¿no? Sí. Y la formación, vos has decantado una terapia de todo esto, ¿no? Has generado un método asumido de cosas. He asumido un método, sí. A ver, yo me doy cuenta de una cosa. El otro día, alguien me preguntaba, que tiene que ver con lo que tú decías al principio, ¿no? ¿Qué es este arte de ser médico, no? Porque ser médico no solo es recetar un medicamento o prescribir un tratamiento, ¿no? Creo que es muy interesante lo que tú dijiste, es decir, ser médico lo primero es poder comprender el enfermo, ¿no? Yo le llamo a nuestro centro, le llamo centro médico terapéutico, porque creo que en este momento es interesante que aunemos la función médica, tal cual, como se entiende, que tiene la función de hacer un diagnóstico de la persona, y hacer un diagnóstico como médico, pues aprovechas todos los conocimientos que tenemos dentro de la medicina tradicional, ¿no? Desde analíticas, TAC, radiografías, lo que tengas. También tenemos otros métodos menos conocidos por la gente, pero muy útiles. Yo, por ejemplo, utilizo todos los días el microscopio electrónico, la técnica, no sé si la conoces, HLBO, que con una gota de sangre en el paciente en ese mismo momento, se coloca en un porta, se ve en el microscopio, y tenemos una información muy completa del estado interno, porque claro, nos da una información de cómo cristaliza la sangre de ese paciente, ¿no? Y es muy interesante, tanto para ver en qué situación estamos cuando viene la primera vez, como cuando tú haces una evolución del paciente. Entonces, este diagnóstico quedaría cojo si solo hiciéramos esto. Entiendo que el médico necesita entender el lenguaje del paciente, el lenguaje de su expresión corporal, pero sobre todo el lenguaje de su enfermedad, porque por eso somos médicos, ¿no? Hoy sabemos, y bueno, sabemos lo que lo sabemos, ¿no? Pero es interesante que lo digamos así. Sabemos que detrás de toda enfermedad hay una emoción, hay un sentir y hay un sufrir de esa persona que se expresa en sus órganos, se expresa en su piel, se expresa en toda su biología, ¿no? Y cuando una persona está enferma, su enfermedad grita, grita, chilla, está diciendo lo que le está ocurriendo. Y eso nos lleva al origen de la enfermedad. Porque es verdad que necesitamos muchas veces ayudar en una fiebre, tratar una inflamación, tratar una úlcera, y necesitas tratar esa situación. Pero si no tratas el origen, la causa, el conflicto interno profundo que tiene esa persona en ese momento, o desde hace tiempo, bueno, realmente palías un síntoma, ¿no? Pero no curas una enfermedad. Tú tienes herramientas para poder ver proyectada en esa persona el origen de esa conflictividad lesional. Sí. Y lo que es bonito es cuando tú estás hablando con una persona y, claro, tú diriges la comunicación, ¿no? Porque es tu papel, estás para esto, ¿no? Yo acepto muy bien una frase de un médico muy antiguo que decía que el médico ha de ser un espejo limpio donde el paciente se pueda ver a sí mismo. Y esto, cuando lo haces y lo haces bien, el paciente cae de la cuenta, por decir así en un lenguaje muy gallego nuestro, ¿no? Se da cuenta. Y cuando se da cuenta, algo ocurre en su interior. Y cuando, tú seguro que en tu consulta lo ves y yo en la mía, cuando ocurre esto, tú sabes que ya parte de la curación está en camino, ¿no? Cuando el paciente está solo con la cabeza, cuando no entiende lo que le ocurre, bueno, todavía hay mucho trabajo por hacer, pero cuando te das cuenta qué es lo que está pasando, qué es lo que te ha llevado a eso, luego lo que queda por hacer es fácil, porque el inicio de la curación se ha proyectado. Te has transformado, te transformas en la guía que lleva mamá al paciente, hijo, hacia un camino un poquito tortuoso y de mucho miedo, que son las emociones internas, ¿sí? Pero que tú, con respeto, con amor y con mucha profesionalidad, eres capaz de llevar a esta persona hacia ese sitio, ¿no? Sí, yo me gusta decir que soy un espejo que no juzga. Esto me lo enseñó un paciente un día, hace muchos años. Me dice, tú sabes, me contó algo, me dice, hace 50 años que sucedió esto, doctora, y nunca se lo había contado a nadie. Entonces le pregunté qué había pasado, para que en ese momento decidiera contármelo, ¿no? Entonces ella me dice, con mucho respeto, me dice, doctora, es porque yo sé que usted no me va a juzgar. Con mucha facilidad juzgamos, ¿no? Y cuando yo creo que como paciente, delante de un médico o delante de un terapeuta, este sentir que no te están juzgando, que no te juzgan, es lo que permite que tú puedas expresarte con tranquilidad y con serenidad y, bueno, poder descubrir qué te está ocurriendo. Sí, interesante. Mientras tú tienes la charla con esta persona paciente, hacerle un estudio biomédico, ¿no? En ese momento, cómo está la tensión, cómo está el azúcar, ¿no? Sí, hay un momento para cada cosa, pero muchas veces... Me refiero a que seguramente los niveles serán bastante estables en ese momento, ¿no? Sí, sí. Tú puedes tener una persona con una tensión arterial elevada, sobre todo la máxima, después de una conversación de este calibre, ¿no? Vuelves a tomar la tensión y la verdad es que hay una diferencia significativa, ¿eh? Es normal. La palabra tiene el poder de curar cuando es la justa en el momento adecuado, ¿no? Igual decir curar es un poco fuerte, pero sí de iniciar un proceso de curación, claro que sí, la palabra justa. Sí, yo lo interpreto como un intento de reequilibrio, ¿no? Pero lo que sí se manifiesta, claro, como en la, digamos, la saga de esto que estoy haciendo, ¿no? Es que la parte conflictiva emocional tiene mucho peso y, evidentemente, la persona llega con un estado mental a tu consulta, que en principio ese estado mental genera alteraciones no solamente emocionales, sino que hay un organismo que se adapta a esas emociones, ¿no? Entonces, esto que estás diciendo de darle tiempo al tiempo, ¿no? Tiempo a la persona, creo que es fundamental. Y una de las, creo que una de las funciones de las terapias alternativas justamente es que se le da tiempo a las personas, ¿no? Sí, la acompañas, la acompañas en el proceso y le ayudas a comprender que efectivamente necesita darse tiempo a sí mismo. A mí me llama la atención los alumnos, ¿no? Que al principio me hiciste la pregunta. Entonces ellos cuando empiezan un curso y te ven actuar, ¿no? Porque hacemos prácticas en los talleres y le ves las caras, ¿no? Y las caras es de, bueno, claro, estas doctores que llevan muchos años aquí, pero yo esto no lo puedo hacer. Y entonces, bueno, a poco tiempo, a los pocos meses, observas y les haces ver que ellos se den cuenta perfectamente como ellos también lo hacen. Y es porque entran en una empatía con el paciente, ¿no? Es decir, cuando la persona que tienes delante, estás presente y entras en un estado de feedback y de comunicación con él, la situación es como si se hiciera sola. Necesitas conocimiento, necesitamos conocimiento, necesitamos mucho amor, necesitamos una actitud de servicio. Y digo que servicio es servicio, no es ser servidumbre, no es servidumbre, pero es servicio, ¿no? Estamos en una profesión de servicio y cuando esto realmente lo quieres hacer y estás en disposición adecuada, pues las cosas son fáciles. Ya, está bueno, porque las cosas se facilitan, y por lo menos en mi experiencia, cuando nos manejamos con estados emocionales primarios, cuando nos manejamos con códigos biológicos, ¿no? Sí. Ponemos por delante la emoción y luego el conocimiento, ¿sí? Que es lo que tú estás, por lo menos es lo que yo tengo como experiencia contigo, ¿no? Sí. Esto genera un feedback automático, un reflejo, como bien has dicho. Sí. La pregunta, porque yo estoy acá viendo una conferencia que has hecho el 2 de marzo, ¿sí? Esto fue en tu centro. No, fue en el Corte Inglés. Fue en el Corte Inglés, perdón, sí. Y acá me gusta, porque está genial, porque dice que tú eres homeópata, experta en bioneuroemoción, acupuntura, terapia neural, sinergética PNL e hipnosis erixoriana, dietoterapia y nutrición ortomolecular, entre otras especialidades. Bien, cuando llego yo a tu terapia, ¿qué haces? ¿Tiras una moneda? No, mira, el hecho de tener muchas opciones es que puedes usar la que encaje mejor con el paciente, ¿no? Entonces, eso, pues, para mí es una ventaja. Por ejemplo, imagínate, una persona con una infección de garganta. Dentro de lo que yo conozco, pues, una inyección que se llama terapia neural, bueno, no mucha gente la conoce, pero es poner una pápula justo en el pilar interno de la amígdala, realmente es impresionante cómo funciona, ¿no? Pero hay personas que tú no puedes hacer esto, ¿no? Porque se morirían, te ven con una aguja y se mueren, ¿no? Pincha la garganta. Pincha la garganta por dentro. Entonces, hay gente que esto no puedes, o acupuntura no puedes, o, ¿sabes? O gente que desde el principio tú quieres cambiarle la alimentación y ves que así no vamos bien, ¿no? Entonces, el tener un conocimiento, un abanico de posibilidades te permite, eso, resonar con el paciente, entenderte en el lenguaje que habla él. Y a partir de ahí, después, ya cuando él toma confianza, comprende, pues ya le irás explicando otras cosas y ya vas haciendo otras cosas. Pero esto lo que deja entrever, que es algo que me encanta, es que trabajas con toda la intuición. Sí. Tu función, tu diagnóstico en elegir qué terapia está basado por tu experiencia, pero esta experiencia te lo canta el corazón, ¿no? Sí. O sea, tu corazón te indica qué herramienta utilizar y no la herramienta te indica qué hacer. O sea, sí, yo entiendo que sí, que pongo mi conocimiento, que sabes que soy muy estudiosa, que me gusta mucho estudiar, me gusta descubrir, y entonces yo pongo mi conocimiento al servicio de mi intuición, y como me funciona muy bien y siempre va a funcionar muy bien. Es que justamente, porque vos sos una persona, bueno, por lo que he escuchado, muy famosa, y después de 30 años, pues esto no te lo han regalado, evidentemente, eso funciona, ¿no? O sea, es un método de trabajo muy efectivo, obviamente muy riesgoso para quien no tenga entrenamiento, pero esto se puede entrenar y se puede, desde los protocolos podemos ir a la intuición, y se puede hacer. Tú lo has hecho en base a tu corazón. Bueno, yo creo que, sí, a ver, yo, fíjate, cuando estaba dentro de la medicina tradicional, y conozco un poco la acupuntura, mucha gente, a ver, mis compañeros, mis colegas de aquel momento, y mis padres, pues me dijeron que sí me había vuelto loca, porque dejar un servicio, que además me acababan de nombrar jefe de servicio, para liarte la manta a la cabeza, y montar una consulta, además en Santiago, donde, bueno, le decían a mi marido, aquí solo triunfan los catedráticos, ¿no? Tu mujer está loca. Y realmente no lo pensé mucho, es decir, mi afán por hacer las cosas bien, por poderme dedicar en totalidad a lo que me gustaba, y todo eso me hizo dar ese salto, ¿no? Nunca me arrepentí, siempre me fue muy bien. Entonces yo creo que en mí, tengo que dar gracias a Dios, o la naturaleza, o lo que cada uno le quiera llamar, creo que la intuición fue un don natural que tuve. ¿Qué pasa? Que yo lo regué, lo regué con conocimiento, lo regué con confianza, y lo regué sobre todo con la experiencia del día a día. Hay una broma que a veces me hacen los pacientes, que es que cuando algo no me encaja, pues me quedo así como paralizada, ¿no? Incluso tengo un tic, ellos me descubrieron, ¿no? Algo así. Y entonces cuando hago esto, las enfermeras de la consulta, los pacientes, me dicen, ¿qué doctora, está usted allá, no? Y efectivamente, a cabo un rato me doy cuenta que está pasando, ¿no? Bueno, podemos llamar la intuición, ¿no? Pero podemos llamar la intuición y creo que está bien llamada, porque hay algo que no te encaja, hay algo que, no sé, que no, que no, que no vas bien por ahí, ¿no? Aunque la teoría lo diga, no vas bien. Entonces cuando escuchas ese sentir y tal, las cosas van muchísimo mejor. Y automáticamente eso te hace virar el camino y coger la herramienta. Ah, sí, lo viro con toda tranquilidad, sí. Porque la experiencia, mi experiencia concreta me enseña que sí funciona bien. Es que eso es lo bonito, porque está todo basado en hechos, ¿no? O sea, acá no es cuestión de teorías, justamente son hechos concretos porque tu práctica y tu experiencia te lo indican. Sí. Una cosa, Pilar, las personas seguramente estarán muy interesadas en localizarte. ¿Cómo se te localiza? Es muy fácil, enfrente de la puerta principal del Corte Inglés de Santiago. Es muy fácil. ¿Nos das un teléfono? 981-599-9366. Bien. Estás entonces trabajando en Santiago. Por ejemplo, habías hablado del Hidrocolon. Sí. Sí, contanos un poquito qué es esto, algo sintético. Bueno, mira, te cuento. Realmente nosotros, cuando digo nosotros, digo toda la población de nuestra cultura o de nuestra zona, ¿no? No nos damos mucho cuenta de que con el tipo de vida que llevamos nos intoxicamos en el día a día, ¿no? Nos intoxicamos mucho con lo que comemos, con lo que bebemos, con lo que respiramos y no nos damos mucha cuenta, ¿no? Pero bueno, si vamos a un súper y miramos la composición de lo que tomamos, pues a lo mejor tomamos conciencia, ¿no? Entonces, claro, nos intoxicamos en el día a día con lo que introducimos en nuestro cuerpo. Y nuestro organismo tiene unas condiciones naturales, biológicas de eliminación de tóxicos. Hemos sido creados, también creados así, ¿no? Es fácil recordar los filtros que tenemos, ¿no? Los filtros que funcionan, digamos, en su mayoría, como es la piel o el riñón o el aparato respiratorio o el sistema digestivo a través de las heces, ¿no? Entonces, nos ocupamos poco de tener estos filtros en total funcionamiento para asegurar una detoxificación y poner de nuestra parte lo mejor que podamos para no enfermar, ¿no? Llevamos el coche a arreglar y sabemos que cada cierto tiempo le tienen que cambiar los filtros o cambiar el aceite, ¿no? Pero de nosotros nos ocupamos poco. Entonces, las terapias que nos van a permitir detoxificarnos, creo que todos deberíamos de ser conocedores de ellas y practicarla. Una de ellas es la hidroterapia de colon, como tú muy bien dices. Es muy antigua, pero realmente es una técnica con aparatajes moderna, donde con un control de temperatura, de presión, todas las medidas... Es totalmente seguro. Totalmente seguro. Tú estás haciendo una hidroterapia de colon y toses, aumentas la presión y el aparato se para y se pone a vaciar, ¿no? Tiene todos los controles que necesita, reconocidos, y está el personal contigo haciéndote un masaje en el vientre, ayudándote a que eso en ningún momento estás solo. Entonces, es agua, agua filtrada, purificada, que entra en tu intestino, que limpia tu intestino grueso y que elimina esas heces que... No las heces que tú tarde o temprano vas a echar, porque esas no tienen interés, sino sobre todo las que están incrustadas, pegadas a las paredes del intestino y que tanto tiempo llevan ahí. Y que dificulta que, aunque cambiemos la alimentación, o sea, lo que dificulta es que realmente aprovechemos de una buena alimentación lo que estamos tomando, ¿no? Yo diría que no solo el hidrocolon, hay otros sistemas de depuración. Creo que la gente en sus casas puede hacer, por ejemplo, baños de sal, que pueden utilizar arcilla. Creo que es conveniente que le preguntemos al terapeuta, al médico, a la persona que conozcamos o que nos asesore en el día a día, cosas que podemos hacer, lo que hacía la abuela en tiempos, ¿no? Esa es la idea. Lo que hacía la abuela. La idea es volver atrás, ¿eh? Exactamente, lo que hacía la abuela. Todos los retros están de moda, ahora también es... Exactamente, si hacía falta, te daba aceite de recino, pero te detoxificabas, ¿no? Entonces, creo que es importante que la gente tome conciencia de esto. El porcentaje, por ejemplo, de patología intestinal es altísimo. Estreñimiento, no le damos valor y había que dárselo. El cuerpo es una máquina que está preparada para, como los bebés, cuando toman teta, ¿no? Comer y eliminar lo que te sobra. Si no es con cada comida, por lo menos una vez al día, nuestro cuerpo debe de eliminar los desechos. Y esta parte de eliminación deficiente también la podemos relacionar con la parte emotiva, ¿no? Eso tiene una combinación también. Sí, porque todo va unido. Es decir, cuando una persona tiene estreñimiento, normalmente lo que ella considera sus guarradas o lo que no le gusta o lo que le molesta, normalmente lo guarda. Y la persona encaja siempre una cosa con la otra, ¿no? Pues, Pilar, como siempre, el tiempo es un poco apremiante. Vamos a tener que cortarlo. La verdad que podemos seguir charlando bastante más tiempo y sacando muchísimas información porque ha quedado pendiente un montón de cosas. Posiblemente nos encontremos otra vez para seguir desarrollando lo tuyo. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por estos años de amistad. Y nos veremos pronto, ¿vale? Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias. Bien, pues nada. Muchas gracias a ustedes por estar ahí. Nos encontramos el próximo día y seguimos desarrollando temas interesantes para que ustedes vivan sin miedo y con tranquilidad. Hasta luego. Gracias. Gracias. ¡Gracias por ver!